El vehículo fue un enfrentamiento, un cruce de fuego, hay dos elementos, creo que son dos elementos venidos mínimos, ya fueron personas con esquemas y hay datos del vehículo, se boletina en toda la huesteca y se está haciendo una búsqueda de ese tipo de vehículos, es la única información que tiene. ¿No tienen algún indicio de dónde? No, pues toda la información. De repente se van a disparar a las patrullas. ¿Esperan más ataques como este? No, no sabemos, estamos buscando, tenemos ya las características del vehículo y lo estamos localizando. Se han vuelto más constantes estos ataques, vemos que también hubo el caso de Río Verdes, donde liberaron incluso a un prisionero. ¿Esto se ha vuelto más constante? ¿Lo han notado? Sí, bueno, son las acciones y todo lo que se ha podido detener con este tipo de gente. El otro, lo que tú comentas en revés, bueno, pues fue el rescate de un terno que estaba en un proceso en el programa. Y esto fue un encuentro con la policía también. Desde ayer vimos, se reforzó a la Guardia Nacional, todos los estudiantes, el policial. Vienen la corrupción, la comunicación y los patrullas que son más con más gente. CC por Antarctica Films Argentina